Juntitos ¿Qué quieres vivir de una ilusión? Queriendo el padre es joven La madre es un amor Los hijos son dichosos Y el tío solterón Juntitos Juntitos, juntitos Un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón Unidos descubrieron lo hermoso que es vivir de una ilusión Un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón Queriendo, el padre es joven, la madre es un amor Los hijos son dichosos y el tío solterón Juntitos, juntitos, juntitos Un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón Joven papá Joven papá Mamá un amor Mamá un amor Felices son Felices son Y el tío solterón Juntitos, juntitos, juntitos Un hombre con su esposa, cuatro hijos y hasta un tío solterón Pa, 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 pa Juntitos, juntitos, pa, 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 pa Unidos descubrieron lo hermoso que es vivir de una ilusión Pa, 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 pa